...de los deportes a medio llenar, suena muy bien, pero la disquera y la manager del grupo un total desorden. Vamos con Oasis, que ayer Enrique Aguilar estuvo por ahí, ¿cómo le fue Enrique? ¿Cómo le fue Oasis? ¿Oasis? ¿Adiós? No cabe duda que la calidad de un grupo como Oasis está presente en cualquier escenario, y así le responde el público mexicano. Pero los problemas con Sony Music y con la manager del grupo casi nos impiden poder llevarles esta información. La promesa era entrevistar por lo menos a uno de los hermanos Gallagher, pero nos habían informado que tendríamos a Liam y a Noel en lo que era la única entrevista para televisión que estaba autorizada en México. Desafortunadamente ni la manager que se comportó como si fuera la princesa Diana, ni la gente de Sony en México y de Miami cumplieron. Nos trajeron al nuevo guitarrista del grupo, un tal Jim Arker, que no cabe duda que es un excelente músico, pero en México, y siendo la única entrevista que se daría para la televisión mexicana, no servía de nada porque nadie conoce a este individuo. Así que lástima porque hubiéramos preferido llevarles a Liam Gallagher, que por cierto, en el mismo lugar de la entrevista, se encontraba plácidamente platicando con su staff antes del concierto. Y nos fue imposible llevarles a sus fans una plática digna con el respeto que se merece tanto el grupo como TV Azteca. Tache por enésima vez a Sony Music. Lo llene de alcohol y después se lo beba. Como por ahí nos enteramos a que a Noel le gusta el tequila, probablemente sea este el licor que llenará la prenda ahí. El público que asistió al espectáculo que ofreció una noche en la Ciudad de México, Mario Manjarré, tiene la información. Esta noche de lunes, 8 de mayo, el grupo Oasis se despide de toda su gira por Latinoamérica y decide que sea aquí, en este país, México. Unas horas antes del concierto, el grupo inglés ofreció una conferencia de prensa en la que hablaron de su gira. El tour ha ido muy bien, nosotros como banda creo que solamente hemos tenido dos shows malos y eso fue por problemas técnicos. Esta agrupación ha sido muy criticada por los medios de comunicación en casi todo el mundo por la carrera que han llevado, el comportamiento de los integrantes, agresivo, a veces prepotente y por problemas entre los hermanos Gallagher, quienes han protagonizado serios escándalos por envidias y sobre todo por las drogas. Con su singular estilo, también hablaron de la música que detestan. Muchas cosas que los niñitos coreográficos hacen particularmente, grupos fraudes como Backstreet Boys y NSYNC, toda esa basura, son porquerías que hacen los productores americanos arriba de patinetas como Lean Biscuit y esas tonterías. Según acepta Noel, el líder de Oasis ya no consume drogas y ahora es más feliz, y en el concierto lo demostró. Sus fans se desbordaron cuando los ingleses entraron al escenario del domo de cobre y a pesar de que no llenaron el lugar, el show fue uno de los más exitosos en su carrera. Televisa Espectáculos, Mario Manjarrés.